Tenemos una comunicación telefónica importante porque hace un par de semanas veíamos el parte de AFA y Karen Benica es jugadora de Universidad Nacional del Litoral, hoy en la Guayburquiza, convocada a la Selección Nacional. Exactamente, y estamos en comunicación con ella, la jugadora oriunda de Guadalupe Norte, una localidad cercana a Reconquista y como decías, ex jugadora de UNL. Hola Karen, desde Radio Nacional Milagos Mercado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿esperabas esta convocatoria al seleccionado? No, la verdad que me tomó por sorpresa, fue en un momento que la verdad que no lo esperaba, pero la verdad muy contenta. ¿Cómo fue el salto de jugar en una liga muy joven en cuanto a la organización Liga Santa Fecina a una categoría de AFA? La verdad que no es que noté mucha diferencia, creo que, bueno, hay equipos acá que son muy fuertes como son Boca, River, San Lorenzo, pero hay otros también que son flojos, entonces en ese sentido no se nota mucho la diferencia, pero el de gaste físico es mayor. ¿Y dentro de qué grupo incluís a Urquiza? Y estos años fuimos creciendo y hoy estamos ahí entre las primeras, más, ahora estamos en segunda junto con River detrás de San Lorenzo. ¿Y esperabas tener este desempeño en cuanto a tu equipo esta temporada? Sí, sí, siempre, justamente esta temporada, mitad de la temporada pasada cambiamos de técnico y nuestro juego cambió también y mejoró bastante. Creo que tenemos muchas chances de ser campeonas, así que estamos en busca de ese título nuevamente. ¿Y en qué consistió ese proceso de adaptación de un cambio de liga y cómo llegaste a la Guadio Urquiza? El periodo de adaptación fue bueno, tengo varias compañeras que ya conocía, entonces el cambio no fue tan brusco, digamos. Me pude adaptar bien en el juego y más también en la convivencia de pasar de una ciudad como es Santa Fe Capital a la gran ciudad como es Buenos Aires. Y llegué a la Guadio Urquiza y llegué a la Guadio Urquiza y llegué a la Guadio Urquiza gracias a una amiga que jugó conmigo en Futuro de Reconquista, un equipo de Reconquista y bueno, hice contacto con el técnico. ¿Sí? Sí, se corta un poquito la comunicación. Decías que tuviste contacto con el técnico. Claro, claro, con Diego Guadio Urquiza, que era en ese tiempo el técnico de Guadio Urquiza. Y a partir de ahí fue incorporación directa, tuviste que hacer alguna prueba. No, fue incorporación directa. Él me vio jugar y bueno, me fichó y gracias a que la universidad me da departamento y beca, bueno, no. Fue la verdad que una gran ayuda en ese sentido. Bueno, y ahora llegó otra Santa Fecina, Paula Mancilla. Así es, llegó esta temporada, hace poquito que está acá y la verdad que bueno, se va adaptando también al juego que ofrece el técnico. Recuperamos la comunicación con Karen. Decíamos, Karen, que quizás el salto futbolístico de participar ya activamente pudo haber mejorado tu juego. ¿Vos lo sentís así? Ahora sí, se escucha medio cortado. Ahora, te decíamos, si el paso a una liga de nivel superior, digo, también hizo el crecimiento de tu juego. Sí, sí, claramente. Nosotras nos preparamos muy bien para jugar los partidos importantes como son contra Boca, River, y creció mucho. Es más, creo que mi convocatoria a la selección se dio gracias a eso, que me benefició mucho el juego que plantea nuestro nuevo técnico. Y bueno, entonces tuve la oportunidad de que me llamen. ¿Tenés contacto con tus excompañeras? ¿Estás al tanto de lo que es la liga santafesina en cuanto al femenino? Sí, suelo hablar a veces con alguna de las chicas y... Y bueno, me contaron lo que pasó lamentablemente con la UNL, que hubo ahí unos problemas, que se desarmó el equipo con el equipo que yo jugué, digamos, disfruté la liga que salimos campeonas. Y estoy al tanto también que, bueno, UNL salió de nuevo campeón, así que mis felicitaciones para las chicas de UNL, que conozco a varias también. Y no, y veo que de a poco va creciendo también, y ojalá que algún día se pueda unir todas las ligas, ¿no? Hacer como el fútbol masculino. Acá, como decía Milagro, vos lo has vivido, la liga recién está transitando su tercera temporada y le falta muchísimo para crecer. Pero ya el año pasado tuvieron la oportunidad de jugar una eliminatoria para un torneo argentino. Algo que en su momento, entre comillas, vino de regalo, porque como Santa Fe lo organizaba, participaban directamente, digo, pero eso seguramente le va a ir dando más roce, más competencia y más jerarquía. ¿Vos lo entendés así? Sí, sí, claramente. Creo que si se sigue así por este camino, vamos a ir creciendo. Da poco, pero creciendo. Nunca tratar de hacer unos pasos hacia atrás, sino siempre yendo para adelante. Creo que es una gran oportunidad que se dé en estos torneos así a nivel nacional y que varias chicas también se puedan mostrar y poder llegar a la selección. ¿Y la selección qué tiene de diferente al club? No es que tiene mucho. Varias jugadoras, por ejemplo, hay chicas, varias de Boca, varias de River, de la White también. Y no es que tiene mucha diferencia con los clubes, nada más que por ahí el juego cambia mucho, también la velocidad del juego, el estado físico, eso se nota. Pero, y además se nota también que fue creciendo, porque salieron las chicas campeonas en los Juegos de Sur, cosa que nunca sucedió y la verdad que se nota el cambio del cuerpo técnico. Bueno, Karen, ¿y cuáles son tus objetivos para este torneo que se avecina? ¿El torneo con la White Urquiza? No, con la selección, con la Copa América. ¿La selección? Sí. Y bueno, nuestro gran objetivo es poder clasificar al Mundial, poder salir segunda, que, segunda, o sea, hablando para, ahí, en nuestro sueño de salir campeona y poder clasificar también a los Juegos Olímpicos. Pero primero queremos pasar de ronda y después, bueno, tratar de llegar a la final, así tenemos esa chance de jugar el Mundial. Bueno, Karen, un gusto charlar con vos, más allá de algunos problemitas telefónicos, que bueno, el mal clima nos está jugando una mala pasada, pero todo el éxito es para vos, que a partir de ahora, entre comillas, vas a ser la banderada, quizás, de la Liga Santa Fecina, porque estuviste en el nacimiento del fútbol femenino y has progresado en cuanto a tu carrera. Bueno, muchas gracias por el llamado y bueno, mandarle un saludo grande a las chicas de la UNL y también a las de Unión, que son las actuales campeonas. Gracias.